Yo tengo una mariposa que tiene muchos colores Yo tengo una mariposa que tiene muchos colores Como es bonita y hermosa, me da mucho sin sabores Como es bonita y hermosa, me da mucho sin sabores Báilame y charanga, si quieres tocar Báilame y charanga, si quieres tocar Lo mismo está sucediendo con la mujer de mis sueños Lo mismo está sucediendo con la mujer de mis sueños Como es bonita y hermosa, se quiere cambiar de dueño Como es bonita y hermosa, se quiere cambiar de dueño Báilame y charanga, si quieres tocar Báilame y charanga, si quieres tocar Música Ángale poncho Súbele, súbele Báilame y charanga, si quieres tocar 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 Oh, jajajajaja Oh, jajajajaja Síguela, síguela, síguela bailando así Síguela, síguela, síguela bailando así Síguela, 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 síguela bailando así Síguela, 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 síguela bailando así Síguela, 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 síguela bailando así Síguela, 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 síguela bailando así Y llegó Unión tropical Los arroyadores de la cumbia Seguí a bailar esta copetona 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 Dale un traigo más Ella se lo toma Y dale un traigo más Dale un traigo más Y dale un traigo más Ella se lo toma Mire que soltera ya está separada Me gusta el programa ya está actualizada Ella me lo dijo ya en la madrugada Mire que soltera ya está separada Copetona, 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 copetona Copetona, 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 copetona Copetona, copetona, copetona ¡Viva de nuevo Gustavo! ¡Viva de nuevo! ¡Viva de nuevo Gustavo! 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 Mírala, y vamos bailando mi cumia Mírala, esta negra es como ninguna Mírala, y vamos bailando mi cumia Mírala, esta negra es como ninguna Mírala, y vamos bailando mi cumia 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 Y seguimos bailando, con unión ¡Tropical! ¡Claro! ¡Los arrolladores de la cumbia! ¡Jeje! Ya me voy para cierta nojera, aquí llevo mi sombrero blanco Ya me voy para cierta nojera, aquí llevo mi sombrero blanco Todos dicen que queda muy bien, cuando vuelvo a la calle pasando Todos dicen que queda muy bien, cuando vuelvo a la calle pasando Y me dicen, óyeme compadre, que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito tu sombrero blanco ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Salud! ¡A mi gente de la frontera! ¡Claro! ¡Con unión! ¡Tropical! Al pasar por la iglesia mayor, con mi novia que es todo un encanto Al pasar por la iglesia mayor, con mi novia que es todo un encanto Todos dicen que queda muy bien, cuando vuelvo a la calle pasando Todos dicen que queda muy bien, cuando vuelvo a la calle pasando De repente grita mi compadre, que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito tu sombrero blanco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!